Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona Del ferne del asado, fabricante de la moda Del mate del folclore, que pelea y no corra Dale primo que está hoy Vamos a hacer par de guacocina Primero ponte de frente, de espalda Date un paso, hasta abajo Lola, hazte un tiquitiqui ¿Un qué? Un tiquitiqui ¿Qué? No sabe lo que es un tiquitiqui Bueno ya, vamos pa' el lío Bella bella cosa más tiquitiqui Me lo tiras todo pa' atrás tiquitiqui Cómo se lo hago brincar tiquitiqui Mami rapa pa 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 Que tú tienes tremendo popo sound Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le dé blan blan Me le pego y... Ellos están buscando treguas Y yo trae guacha Pa' tirar a la fe Bailar guaracha Tremendo bulo Cuando se agacha Si acá se pincha No hay quien la emparcha Pendiente que el nene se viene ¿En qué parte tú la quieres? Jugando con él se entretiene Con sus dos manos la sostiene Dale la piel a la época Que no tengo madura que un blanque Cuidado que no... Miranda la guacha peligrosa Ella sacude sabe cómo es la cosa Cuando baila menea sacude la cadera La nena se pone peligrosa Y quiere tra 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 por detrás Tra 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 por detrás La reina pa' mí está soltera Me estoy cogiendo la escena Tu se jera ronroné como gatito Tu se jera ronroné como gatito Tu se jera ronroné como gatito Tu se jera... Te la azoto me roll roll Y... Tu es pa' dura de espalda Y más rica de franta Mami, yo la llevo a lo extra Se falta extra Baby, yo quiero darte La buena noche, pa' que te apuesta Subo el chocho le hago raca Ella agarra el celular y abre el TikTok Busca la mejor canción Y ahí estoy yo Ahora ponte en posición De perreo y a la cuenta de 3, 2, 1 Mano pa' atrás Tiki, tra, tiki, tra Me pidió que la agarre, la pegue Le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue Le baile hasta abajo y castigo Me pidió que la agarre, la pegue Le baile hasta abajo y castigo La cadera dice Goldie, buena Goldie, buena El booty grande pero rico La menea la cadera, cadera Le baile hasta abajo y castigo Ahora fíjate me boom Y esto ocurre un Que voy a dar boom Cap boom, cap boom Se da me boom, boom Porco El turno de moto El panque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Solo voy a darte el lugar Y una loca Que me lleva la gloria El adiós Carrión, sin condón, ella fue la que lo pidió, diablo que problemón Me había dicho que se estaba tomando la pepa de anticoncepción